Yo quiero que regresarte les cante mi muchacho DJ Carita Yo comienzo Primero el que sabe para lo que estamos aprendiendo no es Todo el tiempo Pues simpático No es provocativo Y lo bueno es que me parezco mi papá no No, que yo recuerdo que yo te cambiaba los pañales Vía en la calle paseando Que tal la hora no Víganos a los soños ¡Vámonos a los soños! A las millas Las hermanas de Ras del Santo Las desconocidas Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño a cada rato Me hizo acordar ayer Y así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pecados Hay de viejo Rafael Y se parece tanto a papá ¡Hombre del alma buena! Y se parece tanto a papá ¡Hombre del alma buena! Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi abuela Porque la pobre le reclamaba Porque el diablo me maltrataba Que dejara el muchacho tranquilo Y hoy me vendrá pensando en mi hijo Todavía las costumbres aquellas Tope, 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 tope Y hoy me vendrá pensando en mi hijo Todavía las costumbres aquellas Tanto me extraña porque cuando estaba Yo cuando yo tenía tu edad No he pagado una mosca Y hoy me vendrá pensando en mi hijo En ese tiempo no había raíz ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Fui! ¡Ahí! ¡Cántale bonito, suelto! ¡Vámonos, rey! Recuerdo la cartilla abecedario El primer día que al pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia Y el 16 de julio en la fiesta Y el 16 de julio en la fiesta Ese fue el día en que le escuché al padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Valle en la noche entra a la casera Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarle Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Que no el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Cuando el tiempo acabe la fiesta Y me voy solito pa'l valle Cuando el tiempo acabe la fiesta y irí El corazón bonito ¡Ahí! Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda esa plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado ¡Ay! ¡Pero nunca me alcanza! Para pagarle el viejo la crianza Que me dio con dinero ¡Ándale, santo! ¡Dice yo! Para pagarle el viejo la crianza Que me dio con dinero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso, rap el santo, yo quiero Dejarte dicha en esta canción Que si te inspira a ser zapatero solo Quiero que seas el mejor Porque de nada sirve un doctor Si es el ejército malo del pueblo Y él es el cultivo de mi viejo Y él es el ejército tuyo, yo soy Padre José Hermoso González Yo me lo metí a mi amado Y aquí me tiene Santo José y yo somos malos Santo José y yo somos malos Y hoy viven la ministra y la viceministra Están las caderas cerradas Muchas gracias señorita, gracias Después, después Hoy llego de regocijo Hoy llego de regocijo Con el hijo de Dios merece Ay Hoy de parte de mis hijos Un beso para los de ustedes Ay ve Hoy llego de regocijo Hoy llego de regocijo Con el hijo de Dios merece Y ahora en nombre de mis hijos Un beso para los de ustedes Si señor Si Siendo un muchacho muy serio De nuevo llego de regocijo En serio Por eso perdón les pido Onde duele paparilo Pero es muy sabroso hacerlo ¡Veá! ¡Ay Dios, baby! ¡Ay Dios, baby! ¡Ay Dios, baby! Duele mucho paparilo Pero es muy sabroso hacerlo ¡Viene la policía cancional! ¡Qué viva el exige! ¡Del mi hito de venta Hasta el embolador! ¡Veá! 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 A los hijos hay que queden los santos, a los hijos hay que cuidarlos, porque el hijo siempre es hijo, salga bueno, salga mal. La bendición del padre para el hijo, el cacique Rafael Santo. Rafael Santo trae la dicha. Dios me detiene la dicha, y son cosas que me gustan, Dios me detiene la dicha, y son cosas que me gustan, y anda con unas muchachitas, que hasta a los hijos les gustan. El cacique con Álvaro López.